Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy tenemos una entrevista exclusiva con un hombre que de verdad a toda la sociedad nos ha tenido en expectativa por sus publicaciones, por sus declaraciones, por sus libros, de quién se trata. Es una persona reconocida por sus escritos. Hoy va a revelar lo que usted no sabía sobre el clan Trevi Andrade. Bienvenidos, quédese que ya comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Suéltalo aquí. No me soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Gracias por acompañarme. El día de hoy tenemos esta transmisión en vivo en un horario diferente porque tenemos un invitado especial, el cual quiero recibir con mucho cariño porque es escritor, es creativo, es periodista y es un hombre que no tiene filtros. Bienvenido, Rubén Aviña, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Sí me ves bien o me veo oscuro? Se volvió un poquito oscuro. A ver, acércate un poquito más, a lo mejor ahí ya te tenemos con un poquito más de luz. Estoy muy acercando. Ahí estás, ahora sí. Ok. Sí, ya perfecto. Qué bien, qué gusto. La verdad es que esta entrevista la hemos, hasta de suspenso parece que se alarga, que sí, que no, por fin coincidimos y te agradezco mucho tu tiempo porque es una charla que el público ya está escribiendo, todo mundo quiere saber y tú eres una persona en el mundo del espectáculo que además de experiencia, además de no tener filtros, te caracterizas por soltar las cosas como son, querido Rubén. Pues sí, no, al contrario, te agradezco yo mucho la invitación y pues aquí fascinado de estar contigo y con tus seguidores. Muchas gracias. Rubén, empecemos por el inicio de la historia. Tú eres un hombre que 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 llamó mucho la atención al escribir el libro La Gloria por el Infierno de Aline Hernández, un libro que retornó una cascada de información, pero no, el público y la mayoría nos enteramos por ese libro tiempo atrás, años atrás, tú eres un hombre que se ha preparado, que ha querido innovar en la industria, que ha trabajado muchísimo y que incluso conocías antes a Sergio Andrade. ¿Cómo fue que inició tu relación con Andrade? Porque sé que trabajaste con él. Mira, yo, este, había una una amiga que llevaba relaciones públicas y ya tenía una agencia y empezó a manejar a Sergio Andrade. Esto era como por 1984. Ok. En la época fuerte de Cristal, o sea, él empezó a ser conocido por 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 Cristal, por los triunfos que tuvieron en Yamaha, en Viña, en Viña del Mar, en el Oti. Entonces, una vez esta amiga me invita a entrevistarlo a su oficina, así lo conozco yo, y en aquel entonces yo había estado antes en la revista Jetset. Sí. Y resulta que una vez fui a Los Ángeles, conocí un tipo que se llama Greg Norman, que este, que daba un seminario que se llama Star Maker, fabricante de estrellas. Él había trabajado con varios artistas, con Brooke Shields, con Elizabeth Taylor, con Madonna, pero su gran logro había sido farrafos, entonces, y tú la la dicas. Claro, claro. Entonces, el tema del seminario era cómo convertir a un artista en una industria. Entonces, él te decía que en un artista, que el artista es un producto de consumo, que como tal hay que manejarlo. Entonces, que lo más importante siempre es la envoltura, cómo lo envuelves. Entonces, yo llegué aquí a México, esto fue en Los Ángeles, y ningún artista se prestó para que yo experimentara eso, lo que había aprendido de, con respecto a la imagen de un artista. Sí. Entonces, cuando yo entrevisto a Sergio Andrade, le comenté algo, y después esta amiga que me llevo con él, me dijo, oye, es que Sergio quiere que trabajes, quiere que te, quiere platicar contigo. Sí. Entonces, ya voy con él y me ofrece trabajo. Entonces, él me dice, yo ya sabía que él estaba preparando un grupo que se llama Boquitas Pintadas, y lo conocía más que nada por, por Cristal. Ok. De quien me hice, me hice muy amigo. Entonces, él me dice que se va a lanzar como cantante de sus propios temas, y necesita que yo le haga una imagen. Yo le voy a platicar lo del curso. Me has caído una cosa, es muy importante, en este, el señor este que trae el curso, te decía que tú tenías que, te tenía que gustar el artista al que, al que ibas a manejar, tenías que enamorarte de él. Y entonces, por ejemplo, a mí, Sergio Andrade, o sea, no me inspiraba, o sea, yo no lo veía como cantante, ni me, este. Ni te inspiraba, ni te inspiraba. Ni me inspiraba, y le digo, vamos a hacer algo con Cristal, que Cristal sí me inspiraba mucho, ¿me entiendes? Yo le decía a Sergio, ¿sabes que a Cristal podemos convertirla en una santa? Porque tiene una imagen muy dulce, la gente se le acerca, y esto porque, ella me contó una vez que, una vez una señora se le acercó y le pidió un milagro. Como salía con sus vestidos largos, y ya ves que era muy dulce, y este, que en la vida era lo contrario, era bien canija. Entonces, este, pues me propone eso, Sergio, pero desde ahí empieza la manipulación, porque claro, yo acepté, porque tú sabes que Sergio Andrade en ese entonces era, este, el genio de la industria discográfica, ¿no? Y a mí más que nada me interesaba por llegar a trabajar con Cristal, o con boquitas pintadas, que él iba a lanzar, pero yo todavía no las conocía, no sabía quiénes eran. Entonces acepté, y entonces él, y desde aquí viene algo muy interesante, me pone a que haga encuestas entre la gente, que, para ver qué es, qué imagen tiene Sergio Andrade, y es como un estudio. Entonces me pone preguntas como, ¿conoces a Sergio Andrade? ¿Qué opinas de él? ¿Qué canción conoces de él? ¿Qué canción te gusta más? Este, y todo eso. Sí. Entonces me iba yo con, con una hermana, con una prima y un primo, a centros comerciales, a encuestar gente, ¿me entiendes? Te hay que hacer 500 encuestados. Claro. Claro que ya finalmente, o sea, empecé a inventar yo las, las respuestas, ¿me entiendes? Porque no le veía ningún caso. Pero algo muy curioso. Porque el público ni lo conocía, ¿no? ¿Qué te contaba la gente? No, sí, la gente sí lo conocía, pero ¿sabes qué? En ese tiempo lo conocían por Cristal, por suavemente, la canción que más conocían era suavemente, o por, de repente, por sí, por el grupo Ciclón, o Kido, que eran, de hecho, o hasta Lucero, ¿me entiendes? Porque también le hizo un disco a Lucero, pero lo identificaban más por Cristal y por la canción suavemente. Entonces, una de las personas que le preguntaron, recuerdan, era una señora, digo eso, lo hizo una prima mía, la que entrevistó a la señora, le dijo, este, que le caía, que le caía mal, porque tenía fama de golpeador de mujeres. Y entonces, nos desconcertamos, ¿no? Porque ¿cuál golpeador de mujeres? Y en ese tiempo yo trabajaba en una revista que se haga ritmo. Yo hacía una sección, era como una fotolovela, pero con una, con el título de una canción. Se llama Cuéntame, Cuéntame una canción. Y viendo las revistas, ya después me entero, no sé si tú te acuerdas de un grupo que se llama Okidoki. Sí. Dos hermanas y dos hermanos. Entonces encuentro una entrevista en la que los entrevistan, y Claudia, la más joven de los hermanos, Sergio Andrade les hizo un disco, y confié esta chava que ella tuvo una relación con Sergio Andrade, y que terminaron porque la golpeaba. Y te oí, en aquel entonces esta Claudia, pues ha de haber tenido unos 17, 18. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Este, o sea, mejor alguien supo de esa entrevista, porque ya ves que en aquel, no sé, a lo mejor tú ahí todavía ni nacías en los ochentas, el periodismo de espectáculo sea totalmente diferente, ¿me entiendes? O sea, un chisme como, como, como ese de, de, de Claudia, pues hubiera propagado en, en, en las redes y demás. Y ahí, pues pasó casi, casi desapercibido. Pero ahí fue cuando me enteré yo, y me desconcertó, me desconcertó eso. ¿Tú no seguiste esta noticia desde, oye, cómo que le golpeaba a esta jovencita? No, fíjate, fíjate que no, porque a ellos no los conocía años después, muchos años después, junto con Claudia de Icaza, que es amiga mía, íbamos a trabajar con ellos, porque, ¿qué te gusta? Hace 10 años, Sergio Andrade les hizo otro disco. Ajá. Iban a, él, iban a regresa, quién sabe, él salió ahí el tema, Claudia ya está, este, casada y, y demás, y salió el tema, el tema, y sí, nos platicó, pues que sí, que, que habían dado con Sergio Andrade, y que, que era terrible, te digo, pero estamos hablando desde, desde antes, la verdad que estoy oyendo el podcast de, de Mari Boquitas, de María Requerner, me estoy dando que esto fue un, antes, ¿me entiendes? Antes de que apareciera Gloria Trevi, este, antes de Boquitas Pintadas, esta vez ha sido por 1983, cuando anduvo con, y después ya anduvo con, con Cristal, o sea, tuvo una relación con Cristal. Ajá. Oye, Rubén, y bien dices, el periodismo de espectáculos ha ido transformándose, antes, de alguna manera, ustedes siempre fueron muy respetuosos, les abrían las puertas de la, de sus casas, los famosos, y, y asistían de una manera cordial, y no, porque ustedes observaban muchas cosas, pero no se difundían, eran como, ok, lo que me dio la entrevista, es lo autorizado, yo lo, eran muy respetuosos, mira ahora lo que ha cambiado total y absolutamente, y por eso para mí es súper importante, hoy tu testimonio, porque todas estas vivencias, seguramente fuiste testigo de muchas cosas que te estaparon, incluso antes del libro que escribiste de Aline, ¿no? Sí. Sí, ya te conté, era muy, era muy diferente, digo, como tú dices, o sea, yo tuve amigos artistas, o sea, que te invitaban a comer a su casa, este, te invitaban a sus fiestas y demás, había como, con mucha, con mucha cercanía, y, y te digo, y sí, te vas dando cuenta, de repente, de cosas, ¿no? Existía la clásica frase, cuando entrevistabas a alguien que te decían, te voy a contar esto, pero, pero esto es, este, no es para que lo publiques, y muchas veces te das cuenta que te lo advertían precisamente para que lo publicaras, ¿entiendes? Como para despertarte la curiosidad y que lo, y que lo publicaran. Y sí, y todo era totalmente, la entidad que yo mucho tiempo, bueno, siete años, fui director de una revista que se llama Estrellas. Sí. Entonces, este, anualmente los dueños mandaban a hacer, este, unos anuarios con las revistas del año que regalábamos a, a gente de las productoras de las casas disqueras y demás, y tenía yo, ahorita ya, ya no tengo las revistas, pero un día, me puse a ver varios, este, ejemplares que te digo de fines de los ochentas, principios de los noventas, y era un periodismo totalmente blanco, totalmente light, y sin embargo, había cosas muy interesantes. Por ejemplo, encontré una entrevista con Estefany Salas, donde ella negaba que, que la hija que estaba esperando fuera de Luis Miguel, porque existía ese rumor. Ella decía que era un, que era hija de un tal Mauricio, de un novio que había tenido, y ve, o sea, años después, y luego yo me entero por un amigo que trabajaba conmigo, tú sabes que luego entre los reporteros se llevan, este, se intercambian chismes. Sí. Entonces, él se iba a las ruedas de prensa y demás, entonces, un amigo suyo le dijo que, eh, que el, que el hijo que estaba esperando Estefany, sí era de Luis Miguel, pero que ella se iba a lanzar como cantante en ese tiempo, y que para apoyar su campaña de lanzamiento, iba a dar la noticia de que la hija que estaba esperando, en efecto, era de, era de Luis Miguel. Oh, mira, es que así como esos, esos chismecitos que se quedan atorados en la década de los ochentas, en los setentas, al paso del tiempo, resultaron una verdad, como es el caso de Sergio Andrade, que no era novedad, este, esta encuesta que nos comentas, que la gente dice, no, tiene una fama de golpeador. Eh, ¿en qué momento, Rubén Aviña, a ti te brinca mucho el ver a Sergio Andrade rodeado de jovencitas, muy parecidas a Gloria Trevi, y además, sé que por tu experiencia, pues, tú fuiste testigo de cómo Gloria Trevi pasaba hambre, ¿no? Sí. Sí, mira, yo el tiempo que estuve, que estuve con él, veía, veía cosas raras, ¿me entiendes? Ah, pero, pero, pues, nada así fuera de lo, ¿no? Veía, por ejemplo, que le gustaba mucho que, que la gente lo esperara. En su, como para anunciarse con él, de esos productores, de él. Sí, y Rubén Aviña, saludarlo, productor, así que me esperen, y pasas una hora, dos horas. O haz de cuenta, hacía citas, tenía citas, ¿sabes qué? Yo en ese tiempo conocí a la mamá de Raquenel, y esa, digo, para los que dicen que los papás y que dejaban a las hijas, y de nada, la señora estaba ahí todo el día, en la recepción, esperando a que desde la mañana hasta la noche que salía la hija, la estaba esperando. Entonces, yo platicaba mucho con ella, cuando no estaba Sergio Andrade, porque cuando yo entré, esto era una oficina, era así como circular, en un edificio de insurgentes, entrabas, salías del elevador, y estaba la puerta, entrabas a la recepción, pero al fondo había otra puerta, quedaba a una escalera. Entonces, Sergio Andrade citaba a la gente, y le complacía, dejar, tenerlos esperando. Entonces, se salía, incluso Mari lo cuenta ahora en su podcast, que se salía por la puerta de atrás, y se iba a comer a Cuernavaca, o a otro lado, y regresaba, y la gente ahí esperando. No sé si te acuerdas tú de Ricky Luis. Sí. Cantante. Este Ricky Luis, Sergio le iba, le iba, le estaba produciendo un disco, le iba a producir un disco. El de Ricky Luis fue. El de Ricky Luis fue. El mismo pantalón, y qué, y qué, y qué. Exacto. Ricky Luis rompió el récord de espera, que fueron dieciocho horas. ¿Qué? ¿Cómo crees, Rubén? No, no, no. ¿Y tú cuánto tiempo esperaste, entonces? No, no, yo nunca, yo nunca, yo nunca lo esperé, te digo, porque yo la he lo que entrevistar, pero me llevó esta, esta amiga que le llevaba a la prensa, él acababa de poner una, una agencia que se llamaba Ver Arte Publicidad, donde iba a manejar el lanzamiento de, de Boquitas Pintadas, iba a representar a Guarachín y a Guarachón, que, porque les había hecho un disco, y él tenía esa idea de hacer una agencia de, de management, de representaciones de sus propios artistas. Entonces, ahí te digo, fue cuando entré yo, pero él nos, este, nos pedía, de contigo tenía una oficina, te voy a contar, había, entrabas tú a la, a la recepción, había una salita y el escritorio de la recepcionista. Sí. Luego abrías la puerta y había una puerta, una, perdón, una oficina, que era la de mi amiga, la que me llevó, luego estaba, no tenía muebles, lo único que tenía era un sillón. Luego seguía la oficina de Sergio Andrade, que tenía un piano, un comedor, una sala de juntas, un escritorio, una salita, una oficina bien puesta, muy grande. Después seguía el baño y después estaba mi oficina, que es así, no tenía ni un mueble, o sea, yo iba con mi, todavía las máquinas de escribir portátiles, yo llegaba y sobre la alfombra me ponía, me ponía escribir, porque yo colaboraba en ese tiempo para varias revistas. Y Sergio nos decía que siempre tuviéramos cerradas nuestra, la puerta de nuestra oficina, y no quería que tuviéramos contacto con las niñas, con las boquitas pintadas, porque había, frente a mi oficina, había otra puerta y ahí había una sala. Entonces ahí es donde ellas se juntaban con una maestra, que les daba clases de música y a cada una, este, le enseñaba a tocar este, su instrumento. Entonces la maestra iba, pues durante la mañana, se iba a las dos de la tarde, y ya cuando se iba ella, las boquitas salían, y más cuando no estaba Sergio, ¿me entiendes? Salía de viaje, o te digo, se iba a Cuernavaca, o se iba por varios días, y la recepcionista que se llamaba Alma Delia, era la que nos avisaba a todos, no está Sergio. Entonces ya de cuenta había libertad y demás. Entonces ya yo me salía a platicar o con la mamá de Raquenel, y ahí empecé yo a descubrir muchas, muchas cosas. ¿Cómo que? Que yo no me imaginaba, mientras ahora me estoy dando cuenta que en ese tiempo Sergio ya se había casado con Mari. Y no, o sea, yo veía a Mari, que de cuenta era una niña preciosa, pero yo la veía siempre así, o sea, con la cabeza vaca, muy educada, porque te saludaba y ya sabía que yo era amigo de su mamá. Pero haz de cuenta como que de repente traía como papeles de Sergio, este, o lo llevaba, este, los traía. Y viene un, ah, te digo, platicaba mucho con la mamá de Raquenel. Entonces yo notaba que la mamá de Raquenel, como que también se llama Raquenel, no estaba así como muy conforme, porque ella me contó que a Mari, bueno, más bien a los papás les habían hecho una propuesta de Sony Music, antes del lanzamiento de Boquitas Pintadas, de lanzar a Raquenel como solista, para que la competencia de Lucero. Y este, y pues no, la mamá, o sea, de repente me platicaba las dudas que tenía con respecto a Sergio. Dice, es que no sé si Sergio nos vaya a cumplir, no sé si esto o lo otro. Y una cosa, o sea, que me llamó un chat, es una vez me dijo, es que sabes qué, es que Sergio te tiene miedo. O sea, que me tenía miedo a mí. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque eres periodista. Digo, pues, ¿qué tiene? O sea, pues yo lo he entrevistado. Y ya después me di cuenta que lógicamente él tenía, porque yo después también me hice muy amigo de Cristal. En ese tiempo, en esa oficina, Cristal era la primera, como la primera dama, ¿me entiendes? Bueno, pero llegaba Cristal de visita y Sergio, este, salía, a ver, este, arreglen aquí, arreglen, este, cierren las puertas, este, porque viene la patrona, este. Por eso me da un risa, que muchos dicen que a Cristal también, que cómo le habrá ido, y no. Era casi al revés, Cristal era la que se lo traía cortito a él. Ah. Llegaba, él bajaba por Cristal a la calle y subía de, con ella, o sea, y Cristal entraba, este, del brazo del, del maestro Andrade, este, no sé, para alguna junta con él, porque ahí él todavía la, la, la manejaba. Ok. Entonces te digo, yo, son las cosas raras que veía. Otra vez, supe que Sergio corrió a todas las boquitas, porque Pilar, la, no sé si la ubicas la que salía en Chiquilladas, que hacía la, a la voz principal del grupo, cantaba, canta muy bonito. Entonces una vez me enteré por la mamá de Raquenel, que, que estaban en la salita donde ensayaban, y que, y que esta Pilar empezó a imitar a Sergio Andrade. O sea, empezó así como a dirigirles y hablar como hablaba Sergio Andrade, y de repente llegó Sergio Andrade y estaba parado detrás de ella, y las otras atacadas de la risa, entonces se enojó, las corrió, y les dijo que el grupo se, se acababa. Esto lo supe por la mamá de Raquenel, lógico, la mamá de Raquenel, pues pues ella habló con él, y, y pues ahí Raquenel ya estaba casada con él, entonces ella fue perdonada. Pero esa misma semana, un viernes, en la oficina, a la hora de la comida, pues todos se salían. Entonces yo estaba, me iba a sentar en la oficina de la, al escritorio de la recepcionista, por si entraba alguna llamada. Y en eso, este, tocan y era la señora Gloria Ruiz, la mamá de Gloria Tarevi. Yo a, bueno, ahorita te cuento cómo conocí a Gloria. A Gloria casi no la conocía. Entonces la señora me dice que soy la mamá de, de Gloria Ruiz, este, Sergio Andrade me dio permiso para que hablara con ella. Y le digo, ah, bueno, pues ahorita le hablo. Entonces fui al cuarto donde estaban ellas, le dije, Gloria, te busca tu mamá. Entonces la mamá le puso tremenda regañiza, ¿no? Le dijo, este, por lo que habían hecho, porque Sergio se había quejado, las había corrido, pero ahí seguían, este, estudiando. Entonces, este, le dijo, este, si no te aplicas, si no sé qué, ¿verdad? Este, regresas a Monterrey. Dice, porque yo no voy a seguir pagando. Dice, y entiéndelo de una vez. Dice, Sergio Andrade es como tu padre. Dice, Sergio Andrade te dice que te pongas una piña en la cabeza, te la pones. Y Sergio Andrade va y te dice que te avientes por la ventana, te avientas. Dice, porque aquí no vas a desaprovechar la oportunidad. Entonces ya después dije yo, ¿cómo no? O sea, que tu mamá te esté diciendo que es como tu padre, y ya después de todo lo que nos enteramos, y haces todo lo que él te diga. Ah. Entonces eso fue la, la, la primera cosa que se me hizo así como, como, como muy rara, ¿no? Claro. Y ya después te digo, viene, cuando yo conozco a Gloria, yo las había, las veía de repente cuando salían al baño, o en las mañanas que llegábamos, ya estaban sentadas en, en la escalera, porque todavía no llegaba la, la restricción está para abrirles la puerta, y este, ya he visto a Gloria así nada más de pasada, pero no he fijado en ella. Entonces un día estoy yo en mi oficina y me tocan, me tocan la puerta, entonces abro, y era Gloria Treviño, que me acuerdo que en ese tiempo andaba con este, se pintaban las uñas de colores fosforescentes, y este, andaba con el cabello normal, y traía su, su, su sintetiz, el sintetizador, este, que era como una guitarra eléctrica, ¿no? Entonces me dice, oiga, me da permiso de ensayar aquí, es que la maestra nos dijo que cada quien nos fuéramos a un lugar diferente a ensayar nuestro instrumento, y dice, claro, pasa. Entonces yo, como yo escribía para varias revistas, tenía ahí revistas, entonces yo me puse a escribir de rodillas en mi máquina, y Gloria, en lugar de ponerse a ensayar, vi que estaba ojeando revistas, y en eso yo la vi y la reconocí. Yo antes de ahí había trabajé en XC2 como escritor, así escribía los programas de los lunes, de los martes, y de los viernes, que era el sueño posible. Y estuve ahí cuando se hizo el concurso de la doble de chispita, que ganó Gloria Treviño. Ok. Y esa vez, en el, esa vez faltó un jurado, entonces Reinaldo López, el papá de Reinaldo López, este, me dijo que, que me pusiera como jurado, para que no se vea el lugar vacío. Y entonces a mí me tocó, y sí, tú veías ahí a, a Lucerito con trenzas, y era igualita. Y entonces volteo, y ya en la oficina le digo, ya sé, y le digo, tú eres la doble de chispita. Anda. Me lo negó así terminantemente, no, yo no soy, le digo, claro que sí, no te llamas Gloria Treviño. Sí, pero yo no soy, le digo, le digo, yo estuve ahí como jurado, yo te vi, o sea, reconoce, me dijo, bueno, sí, pero, pero no le diga a nadie, porque Sergio me tiene prohibido que lo, que lo ande diciendo. Y entonces de ahí como que empezó una conversación, y me empezó a platicar de su vida, de cómo, de cuando era chiquita, ¿no? Y demás. Y yo siempre cargaba una grabadora de las chiquitas de reportero. Sí. Entonces, como era muy interesante lo que me contaba, le dije, ¿sabes qué? Te voy a empezar a grabar, porque, este, para, para, como te digo, yo había estudiado el curso ese de cómo manejar a un artista y demás. Le decía, es que para dar una entrevista hay cosas que te conviene decir, y hay cosas que te conviene ocultar. Entonces yo te voy, este, guiando de cómo debes dar una entrevista para que cuando seas famosa sepas cómo, cómo dar una entrevista. Entonces ella le emocionaba mucho. Yo de repente me di cuenta que era, fíjate, eso es lo que muchos decían, o sea, era una chava, era como retraída, como tímida, y yo me di cuenta que, que se sentía, estaba muy sola. Y de repente que alguien le, le pusiera atención, se interesara por ella, pues eso la, la entusiasmaba. Y entonces así te digo, sacaba yo mi grabadora y me contó su infancia, me contó, este, muchas cosas que, que ahora omite, no se calla, por ejemplo, de los pleitos entre los papás. Me acuerdo perfecto de una vez que el papá corrió a la mamá de la casa. Sí. La sacó a la calle y que Gloria y sus hermanitos, estaba lloviendo y Gloria y sus hermanitos estaban llorando también porque veían a su mamá sentada en la baqueta de la calle lloviendo, este, y el papá no la, no la quiso perdonar, la dejó ahí toda la noche. Luego otra vez en que su mamá intentó suicidarse con, con unas pastillas. Y que Gloria llegó de la escuela y que vio a la mamá, no me acuerdo si estaba en el suelo, en una cama, y que pensó que estaba dormida y después se dio cuenta que no, que no despertaba. Entonces, este, salió y les gritó a unos vecinos y ya llegaron, la ayudaron, la ayudaron y se dieron concreta que la señora estaba empastillada, de ahí la, la llevan a un hospital. Digo, todo esto, según Gloria, en 1984. Sí. Ella misma ha cambiado su historia, ha cambiado muchas versiones, este, y todo lo cuenta diferente. Sí. Entonces, todo eso, y te digo, de cuando la mamá, este, el médico que la atendía, se enamora de la mamá y se van a vivir todos a, este, con el, con el doctor. O de las veces que vivían ellos en un departamento, el papá no les pasaba dinero. Y cuando llegaba el señor que cobraba la, la renta, se escondían en un baño. Dice, y ahí nos quedábamos horas, este, con la mamá, para que no se diera cuenta el, el casero que estaban, que estaban ahí. Entonces, cosas muy fuertes que vivió ella. Los castigos que le ponía la mamá, que le daba cintarazos, por gorda. Ah, ¿a poco Gloria fue bien a gorda? Sí. Y que en la escuela le decían la India Trevi, porque se peinaba con... Trencillos. Y que, este, ella se volaba de la despensa, este, latas de duraznos. Y ya escondidas, este, se comía, este, se comía los duraznos. Y como la mamá tenía un, un cuerpo muy bonito, era maestra de aerobics en ese entonces. Ah. Le molestaba que su única hija fuera gorda, sí. O sea, que, que un tiempo Gloria, este, era, era gorda. Y te digo, ella, y te digo, como llevaba malas calificaciones, era muy burra en la escuela, la mamá le, le daba cinturonazos. Sí. Y todas esas cosas que después ya ella llegó a este, a, a negarlas, porque después ya dijo que, que, pues, que ellos quedan de familia acomodada y, que eso es lo que tiene Gloria, que yo no sé ahora que hagan la bioserie. Eso. Eso. Habría que van a contar, porque ella tenía muchas versiones de. De su infancia. Sí. Oye, pero si era de una familia acomodada o no. A ti, ¿qué te contaba? Pues haz de cuenta, yo veía a la señora y si era una señora elegante. ¿Entiendes? O sea, Gloria, ahí, no, no era familia acomodada. Creo que la acomodada era la abuela. Sí. No me acuerdo si se llamaba Aurora o Aurora era la abuela, la mamá del papá. Este, sí. Tenía la mamá de la, de doña Gloria, sí tenía dinero, sí era de familia acomodada. Porque una vez me contó que, que no tenían para comer y que fueron a casa de la abuela a pedirle, a la mamá a pedirle que, que le diera de comer a sus hijos, este, a pedirle dinero. Entonces, creo que esa abuela, sí era, este, sí era acomodada, sí. Oye, Rubén, y, y la relación de Gloria Trevi con su mamá desde niña que te dice, estás gorda, yo soy estéticamente esbelta. ¿Crees que eso también haya afectado incluso la relación madre-hija? Pues yo creo que sí, pero te digo, pero ahora, tío, yo no, yo no sé qué tanto de lo que a mí me contó y de lo que Gloria ha contado sea verdad. Porque hay muchas contradicciones, te digo, yo una vez supe, ella ya después, cuando, cuando yo era ya director de, de la revista Estrellas, yo ahí trabajé con Sergio, que será como unos seis, siete meses. Y me dijo que porque no me pagaba. Y con esta amiga la que me metió pusimos una agencia, la primera artista que fue con nosotros fue Cristal, porque en ese tiempo fue cuando rompió con, con Sergio Andrade, la relación personal y, y laboral. Y este, y está de cuenta, yo sentía que tenía una cierta, este, amistad con Gloria Trevi. Y el primer desconcierto fue que cuando lanzaron Boquitas Pintadas, ya sabes que hacen, este, entrevistas en la, esto era en Warner. Sí. En una sala de juntas. Entonces había la entrevista y en lugar de mandar a un reportero, dije voy yo, porque pues yo tenía, le quería mucho a Gloria a Mari y las conocía a las otras dos. Entonces llegué y todas me recibieron muy bien, se levantaron y de beso y todo, y la única, de cuenta que no se paró fue Gloria, que supuestamente era, era mi, era mi amiga. Entonces me acerqué yo a darle el beso y se hizo para atrás. Entonces yo dije, pues esta loca, ¿qué le, qué le pasa, ¿no? Y por qué, por qué ella, o sea, ¿qué le hice, qué le hice yo? Y era, y ahí se portó ya muy seria y demás. Luego, ya ves que Boquitas fue un fracaso. Sí. No el lanzamiento de Gloria, pero antes, en la oficina, había un mensajero que se llama Abelardo. Sí. Y una vez yo me encontré a Abelardo en la calle y me dijo, oye Rubén, ¿qué crees? Que, digo, que me encontré a Gloria en Reforma, pidiéndole un mosca en la calle. Y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, o sea, y ya, y se me reconoce como que le dio pena y se, se fue para otro lado. Entonces eso, eso sí es cierto, lo que cuenta ella, que llegó a pedir limosna. Y luego también, o sea, ya haciendo el libro con Aline, ella también me contó que a veces Sergio las mandaba a la calle a, a pedir limosna por, por parejas. Oye, me surge en este momento una pregunta y el público también está cuestionando. Cuando tú ves a Gloria Trevi ya trabajando con Sergio Andrade de la mano, ¿ella era menor de edad o era mayor de edad cuando los viste ya vinculados? No, ya era mayor de edad. Porque haz de cuenta, en el ochenta y cuatro, Mari iba a cumplir, tenía catorce años, iba a cumplir quince. Ok. Gloria era dos años, es dos años mayor que ella. O sea, Gloria tenía diecisiete, este, y cuando Mari cumplía el año siguiente, en el ochenta y cinco, Gloria cumple los dieciocho años. Ay, Rubén, ahí me ves. Justo en lo más interesante de la entrevista se asma. Ahí ya llegamos. Hola, Rubén. Ahí ya me ves. Es el señor Rubén Aviña, un escritor, periodista, muy reconocido en nuestro país. Rubén Aviña está con nosotros en vivo. Mientras tanto, y recuperamos la señal con él, le agradezco a todos los que están en este momento con nosotros en la transmisión en vivo. Déjenme mandarle un mensajito a Rubén. Ya te ves otra vez. Ahí está. Vamos a ver si Rubén regresa, que está, yo creo que ahí componiendo un tema de, de la transmisión. Denme un segundo, dejen avisarle para que él pueda regresar. Pues. Gracias a los que se van conectando. Vaya de revelaciones que nos está dando Rubén Naviña, que es un reconocido escritor, creativo, periodista, que suelta todo y ya está con nosotros otra vez. Algo pasó, Rubén, pero ahí estamos de regreso. ¿Sabes qué? Esto como, como se fue la imagen, fui al, al modem, porque muchas veces es, este, tienes que, que resetear el modem para que vuelva a agarrarlo. Ya estamos de regreso, Rubén. Oye, este tema de, de la hambruna que vivían las jovencitas en la oficina donde tú compartías con Gloria, en algún momento la viste comer desesperada o que quisiera salirse para ingerir algún alimento. No, mira, eso sucedió después. Cuando, haz de cuenta, yo me salí de ahí con esta amiga, pues, mando esta agencia y después fue cuando yo entré a trabajar ahí, que hice tú, en ese tiempo, yo seguí escribiendo en varias revistas y finalmente me ofrecieron la dirección de esa revista Estrellas. Entonces, desde ahí, Sergio, este, una vez, fíjate, esto es bien interesante. Una vez cuando, cuando Cristal iba a ir a Viña del Omar, Sergio Andrade le iba a hacer un estudio de fotos. Entonces me habló para, para definir, o sea, este, qué, cómo iba a ser la portada y demás. Entonces él ahí me, me comentó que algún día él quería lanzar una cantante, ese, rockera, que sea una mezcla entre Madonna y Cindy López. Entonces cuando ¿A lo mejor quería Alejandra Guzmán? No, ahorita te cuento otra cosa. Yo me acordé ahí que Cindy López se distingue porque salía con las medias, con las medias rotas. Esa era la característica. Entonces mira, yendo por partes, cuando este, cuando yo estuve en la revista Estrellas, o sea, yo seguí en contacto con Sergio. Incluso ya después muchas veces, este, él creo que tiene o tenía tres, cuatro casas en Cuernavaca, por donde vivo yo ahora. Y este, no sé si tú ubiques a Rosy Esquivel. No. Ella fue, fue, fue jefa de prensa en Emmy Capital y después trabajó con Luis Miguel en su lanzamiento como llevan manejando la prensa y en ese tiempo ella puso una agencia de, de ventas de vendedores, este, perdón, de, de comediantes. Y un tiempo trabajó con Sergio Andrade como manager de Gloria Trevi. O sea, ella que le acompañaba a sus giras, a sus presentaciones y demás. Entonces una vez tal me cuenta que Sergio le prestó una casa que, de las que tenía en, en este, en Cuernavaca, porque ellos siguieron llevándose. Incluso después de la ruptura, años después, Sergio le volvió a hacer otro disco a Cristal. Y entonces una vez yo, este, eran, creo que era en la Semana Santa, algo así, y le pregunté a Rosy Esquivel, oye, ¿tú sabes de que Sergio tiene una casa que renta y, este, no sé? Y me dijo, pues no sé ese, pero déjame preguntarle. Entonces ella después me habló y me dijo, oye, ya le pregunté a Sergio y me dice que esa casa es tuya. Que puedes ir cuando quieras, que nada más le avises para que te mande las, las llaves. Entonces yo una vez fui en Semana Santa. Sí. A esa casa, fui con, con mi familia. Fíjate, bien curioso. Porque era una casa muy bonita, con alberca, este, y demás. Y los cuartos, nada sabía, abajo un cuarto con una cama king size que daba al jardín. Y los otros cuartos eran con literas. Hay de cuenta que dos, dos literas en cada cuarto. Entonces una vez, mi hermana, había un matrimonio, una señora de, de, que hacía la limpieza y su esposo era, este, el jardinero. Sí. Y tenían unos hijos chiquitos. Entonces una vez mi hermana se encuentra en el refrigerador una botella de champán a la mitad. Y le pregunta a la señora de la casa, oye, ahí está la botella. Y dice, ah, pues es de la boda del señor Sergio. Y me dijo, ¿cuál boda? Y dice, ah, pues es que hace ocho días se casó con la señorita Aline. Yo ahí, de cuenta, ya sabía quién era Aline. Aline tenía en ese tiempo 14, 15 años. Pero nadie sabía que Sergio se había casado con este, con Aline. Ya después Aline me contó con detalle lo de la boda. Pero volviendo a lo de Gloria Hambrienta, ella, digo, ahí en la oficina no, nunca, nunca, este, vi nada. Pero ya después, la primera vez en el, esto era, yo le di a Gloria su primera, era portada en la revista Estrellas. Sí. Por Sergio Andrade. Sergio Andrade me, me, me llamó y me ofreció una entrevista antes de que, del lanzamiento. Y yo le dije, sí, este, yo no pensé que Gloria fuera a ser un trancazo tan fuerte. Pero en ese tiempo me acuerdo que Gloria salió siempre en domingo, ahí fue su debut, y la gente se escandalizó porque ya ves que se tiraba en el suelo, se espataleaba y demás. Entonces, prácticamente de un día para otro se hizo famosa, o sea, todo el mundo hablaba de ella. Entonces le hablé a Sergio y le dije que sí, que hacíamos la entrevista. Y Claudia de casa trabajaba conmigo. El primer trabajo que tuvo Claudia de casa como periodista, se lo di yo, por, por su marido. Ella estaba casada y un día su marido me dijo, oye, tengo una esposa que estudió periodismo, pero, este, pero no sabe cómo empezar. Y yo, pues, mándame. Entonces ella me la mandó, me encantó la personalidad y todo. Y entonces a ella le daba las entrevistas importantes, porque ella sabía torear a los, este, a los artistas, sacarles cosas, este, ponerlos en aprietos y demás. Entonces ella fue la que, la que entrevistó a Gloria Trevi y yo le saqué su primera portada. Y ya después, yo creo que ya fue por el segundo disco, Sergio me la mandaba en las tardes. Y de repente, digo, sin avisar, me decían que lo busca la señorita Gloria Trevi. Ya era conocida, ya iba por su segundo disco. Este, la buscan en la recepción. Digo, pues, qué pasa. Entonces siempre llegaba con Mari. Pero Mari, digo, yo sabía que Gloria era así como tímida, como, este, retraída. Cuando estaba conmigo, que por lo que era periodista, que sabía que era periodista, pues, llegaba en su, en su personaje. Porque yo siempre insistí que ese es un personaje que le inventó Sergio Andrade. Gloria no era así. Llegaba con Mari, y pues Mari siempre estaba calladita, seria, este, siempre sonriente. Entonces, una vez, ya, pues, yo la entrevistaba, le tomaban fotos, este, platicábamos. Me sorprendió porque me dice Mari que si le, o sea, que si le presto mi teléfono para llamar un taxi. Y yo en ese tiempo, te digo, ya era el segundo disco de Gloria Trevi. O sea, Gloria Trevi ya era... ¿Era un dinero? Pues sí. Claro, ella estaba trabajando. Entonces, ¿cómo, pues, te imaginas que Gloria, pues, va a llegar en, en una camioneta con su fer, este, en un coche, como en un taxi, ¿no? Ajá. Sí, claro, entonces llamó a un taxi. Y, este, y salimos a la calle, este era en la calle Polanco, en la calle de, de Suderman. Y enfrente estaba un suburbia. Y afuera del suburbia, se ponía un señor con un carrito de hot dogs y hamburguesas. Entonces, cuando salimos a esperar el taxi, Gloria dijo, ay, qué rico huele, este, y yo, ah, pues, son unos hot dogs muy ricos y unas hamburguesas. Dice, ay, cómo se me antoja. Le digo, si quieres, vamos. Y entonces, la dejaron plantado al taxi que llegó por ella y nos fuimos. Gloria se comió como tres hot dogs. Mari no quiso, no quiso ni uno. Y, haz de cuenta, salmó todo un relajo porque la gente la reconocía. Digo, en la esquina estaba, era Horacio, la calle de Horacio. Era la hora de la salida de las oficinas. Salmó un trágico porque pasaba la gente, la reconocía, la gente a Gloria. Y de las oficinas, de las ventanas. ¡Claro, claro! Y saludaba, o sea, con la mano saludaba a todos. Pero devoró los tres hot dogs. Y además, saber que era ya una estrella, que todo mundo tarareaba sus canciones. Y luego, encontrártela en la esquina comiendo hot dogs, esa era una buena nota también, ¿no? Claro, claro, era algo insólito. De cuenta, eso fue una. Ya después ya llamamos al taxi y llegó. Años después, yo le saqué otra portada. Era una portada, fíjate que la primera portada que le saqué, curiosamente, era para el 10 de mayo, era el número, la revista era quincenal. Entonces, la primera quincenal era de mayo. Y como era, o sea, acostumbrábamos a hacer una revista con las mamás artistas, las mamás de las artistas y demás. Y entonces aquí yo quedé a meter a Gloria, pero como no sabía qué darle, hasta pensé invitar a la mamá. Entonces, lo que se me ocurrió fue sacarla embarazada. Entonces, le platicé la idea a Sergio y le encantó. Entonces, ya ella llevaba el vestido, le pusimos unas almohadas y salía ella como en una mecedora, así como agarrándose la pancha. Y era para llamar la atención, ¿no? Gloria, te la vi embarazada. Y ya adentro, pues ya te das cuenta que era una broma, pero ella te contaba en la entrevista que su sueño era ser mamá. ¡Ah, mira! Esa fue la primera entrevista, la primera portada que ella tuvo, y fue en Estrellas. Años después, creo que el siguiente año, para Navidad, también era sacar a Gloria Treventa. O sea, ahí se me ocurrió, como estaba con su disco de Tu Ángel de la Guarda. Sí. Y aparte, era sacar como imágenes insólitas, entonces sacar a Gloria Trevi vestida de ángel. Entonces, ¿no te acuerdas? Un estilista que se llama Marcos de Yos. Claro, Marcos de Yos, famosísimo, el estilista de las estrellas, competencia de Alfredo Palacios, claro. Alfredo Palacios, exactamente. Él tenía una sección en la revista que se llama Tijeretazos. Ah, sí. Y sacaba de cuenta, iba Yuri, entonces llevaba un fotógrafo y sacaba cómo le hacía el corte a Yuri y demás. A todas las artistas que iban, les hacía fotos, ¿no? Entonces, aquí él consiguió una peluca color platino, larga. Y, pues, como la túnica del ángel. Y después ya Gloria me dijo, ay, ¿sabes que yo tengo unas alas de ángel? Me hubieras dicho, en Monterrey me hubieras dicho y me las hubiera traído. Pero, de cuenta, esta anécdota no empieza ahí. Empieza que ya teníamos pactado el estudio, era un viernes a las 12 del día, con un fotógrafo que se llama Aaron Cohen, que ya no está en el medio. Entonces, a mí me hablan... Gloria, había unos... No, muchas gracias, Eduardo y Carlos y Eduardo, que eran los que vendían las fechas de Gloria Trevi. Ok. Y por ello yo me enteré que en ese tiempo Gloria trabajaba diario. Todos los días tenía presentación, a veces hasta dobleteaba. Se presentaba, no sé, en una comida en Mérida y en la noche un evento en Chihuahua. Ok. Entonces, esa vez me habló uno de ellos, Carlos Silva, que no sé qué tenían que ver y me dijeron que si no podía yo pasar por Gloria a esto... Ya estaban en la casa de la colonia tabacalera, que si no podía pasar yo por Gloria para el estudio, para llevarla al estudio. Y le dije, pues sí, o sea, no hay ningún problema. Ya al poco rato me habló Sergio. Me dijo, oye, que te habló Carlos y te dijo, es que estos no saben con quién tratan. No, Rubén, ¿cómo crees? Este, yo la mando. Este, pero como yo sabía que no tenía coche, que andaba en taxis, dije, no sabes que no me cuesta, me queda de pasada. Paso por ella y la regreso después del estudio. Entonces resulta que la empresa en la que yo trabajaba se llama Internacional de Revistas. Sacaban varias revistas y sobre todo su negocio fuerte eran los espectaculares, porque tenían todos los espectaculares del metro, del aeropuerto, y en ese tiempo sacaron unos que se eran tridimensionales. No sé si te acuerdas que eran espectaculares, que iba cambiando la imagen que se volteaba. Sí. Y veían tres anuncios. Entonces, el dueño de la empresa, se llama Luis Carlos Mediola, tenía un hijo, tiene, se llama Luis Carlos, y era un chavo, que era el junior, ¿me entiendes? Tenía creo que eran dos hermanas, y era el junior. Entonces, ya sabes, o sea, el niño rico y demás, mi papá quería que manejara sus negocios. Ok. Entonces, a mí, primero me dijo mi jefe, ¿sabes qué va a venir Luis Carlos a hacer prácticas en la revista? Y la revista, el que más le gusta es Estrellas. Entonces, va a estar contigo, este, yo digo, imagínate al junior checándote y, este, metiéndose como... Opinando. Y no, resultó un chavo muy alivianado, que quería ser músico y demás. Entonces, a él le encantaba, ¿me entiendes? O sea, pero le encantaba llegar a platicar, a que yo le contara anécdotas y todo, y a él le encantaba Gloria Trevi. Entonces, ya me había dicho, ay, cuando entrevistes a Gloria Trevi, invítame. Entonces, ¿sabes? Lo invité. Ok. Este chavo tenía, en ese entonces, un Cougar del año, que era así como el coche más, este, más caro y demás. Claro. Fuimos a la, a la casa de la tabacalera y creo que era Sonia. En ese entonces, yo, porque en ese entonces no las identificaba, ya después me di cuenta. Este, fue la que me abrió y me dijo que, que Gloria no estaba. Que, que, ah, no, que, no, ¿cómo estuvo? Sí que venía, que estaba, venía de Zacatecas, porque había trabajado en la noche en Zacatecas, pero que ya no tardaba. Pero nunca le dijo, pásele o algo, ¿no? Y nos quedamos, este, se llama Luis Carlos y yo, en el coche, esperando. Y en la esquina vimos que había una tortería. Entonces, dijo, no, ¿quieres una torta? Le digo, sí, vamos. Entonces, nos compramos una torta, nos la llevamos al coche. Y yo, como sabía que Gloria siempre, porque me había dicho que ella siempre andaba hambrienta, y que le encantaban, este, los, los, este, los esquites, pero no le conseguían los esquites. Entonces, le compré una torta de milanesa, pero de esas grandota. ¡Ay, qué rico! La tenía ahí sobre el tablero. Entonces, haz de cuenta, Gloria supuestamente venía de, de, este, de Zacatecas. Yo nunca la vi llegar. Y, de repente, Gloria salió con un, este, este era un, era un boxeador que después trabajó, trabajaba como guarura de Gloria. O sea, ya no la acompañaba a María y ninguna de las muchachas. Este chavo, que era muy buena gente, era el que la acompañaba. Entonces, ¿qué te gusta? Fueron dos horas esperándola ahí en el coche. Quedamos mal con el fotógrafo. Marcos también, este, ya, ya estaba, este, en el, en el estudio. Y no me acuerdo quién la fue maquillada, pero también todos esperando. Y yo nunca vi que Gloria llegara. Salió de la, de la casa con el, con el boxeador. Entonces, ya quedamos en camino, veo la torta sobre el tablero. Le dije, ¡ay! Le digo, no, 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 no quieres una, una torta de milanesa. Me dijo, ¡ay, sí, claro! Y se agarró, se la pasé. Y entonces la destapó y le dio una mordida y me la regresé. Digo, no, es para ti. ¿En serio? Y le digo, sí, te la compramos. Y ya se la devoró y demás. Llegamos y en, en la oficina de, del fotógrafo es donde la, la estaban, la estaban maquillando, creo que era un hermano de, de Marcos de Dios, el que, el que maquillaba. Ok. Y entonces, este, Gloria me contó que llevaba 36 horas sin dormir. ¡Ah! Y que saliendo de ahí, saliendo de ahí, se iba a Televisa a ser un piloto para un programa que le habían ofrecido. Creo que era un programa de concursos que ella iba a conducir. Y entonces, este, nos dio mucha ternura porque, al de cuentas, este Marcos, primero le colocó la, la peluca y ya después, mientras la estaban maquillando y estaba sentada en una silla, se quedó dormida. Bras de fuente, así con la cabeza caída. Que luego no sabíamos si despertarla o no despertarla. Otro detalle importante es que, ¿sabes? Le hablaron. No ella, o ella habló, o le hablaron al estudio. Entonces, la oí hablando con Sergio Andrade. Y ahí fue donde oí, por primera vez, lo de, sí, Sergio, por favor, gracias. Sí, Sergio, por favor, gracias. O sea, era así, era, tenían que referirse a ellas, este, y le hablaba así, no creo si le hablaba a usted, o creo que sí ya le hablaba de tú. Pero haz de cuenta, esa, se quedó dormida, la tuvimos que despertar y ya se hicieron las fotos y curiosamente, esto era un viernes y el viernes en la tarde me manda, me habla una amiga, que esta amiga, una amiga que se llama Tere, yo la conocí en la oficina de Sergio Andrade, porque ella, cuando él se iba a lanzar de cantante, ella era experta en ventas, había trabajado con muchos artistas y iba, y lo iba a vender, le iba a conseguir presentaciones, y ahí nos hicimos amigos, y después, este, que tengo, que, que me habla esta amiga y me dice, oye, no quieres ver, ah, la primera vez que yo vi a Gloria en show, fue en una disco, aquí, en la Ciudad de México, iba con esta amiga Tere, sí, nos invitó, este, de la disquera y demás, entonces, cuando yo vi salir a Gloria Tere, yo inmediatamente le dije a mi amiga, sabes que ella no es Gloria, este es un personaje que inventó Andrade, y más, cuando veía que se desgreñaba y que se aventaba en el piso, yo tenía un fotógrafo, que se llama Miguel Ángel, se llama, y ya ves que siempre agarraba a alguien del público y le quitaba la camisa y se montaba encima de él, a veces hasta le quitaba los pantalones, y, sí, claro, esta vez agarró a Miguel Ángel y yo sufriendo, porque yo vi la cara de Miguel Ángel, porque, sabes que eso era como, como una osadilla, o sea, utilizar a alguien del público que no sabe, o sea, para divertir a los, a los demás, más en este caso te oí, que ella sabía que era, porque lo conocía, sabía que era un fotógrafo, y es así como ridiculizarte frente a todo. Claro. Entonces, te cuento, pues estaba así con el ojo cuadrado, luego empezó a mojar, con Tehuacán empezó a mojar a la gente, y en eso, no creo que canción estaba cantando, y vi que me vio, entonces, estábamos en esas mesas chaparras, en banquito, y este, entonces me dice mi amiga, ahí viene esa loca, y dice, a ver qué te hace, y yo así temblando de miedo, no, pero llegó nada más, se trepó, se subió en la mesa, cantó y demás, y ya que se bajó, me dio un beso, y se fue, pero cuando terminó empapada, entonces Tere me dijo, sabes qué, voy al camerino, para decirle a Sergio, que le pongan un suétero o algo, porque le va a dar una pulmonía, entonces, yo no entré esa vez, pero entró ella, y este, y si ahí está, pero volviendo, a, a la otra anécdota, me invita Tere, a ver a Gloria Tere, en, yo nunca la había visto en Palenque, en el Palenque de Orizaba, sí, y le dije, sí, había parte, como una amiga de ella, y amiga también mía, era la empresaria, sí, me daban, el este, viáticos y todo, fui yo con dos amigos, y llegamos al, a Orizaba, llegamos al hotel, entonces estaba, este, estaba la empresaria, esa Dina, y Tere, mi amiga, entonces va Tere, me dice, oye, ¿qué crees? Ya llegaron Gloria y Mari, porque esa noche se presentaba Gloria, me dice, ¿pero qué crees? Que hace rato bajó Mari, y me preguntó, que dónde podía comprar un pan bingo, y jamón, y que le dijo Tere, pero para qué, no, pues es que no hemos comido, ay, pues bajen al restaurante, no, pero es que no traen, no tenemos, no traemos dinero, digo, ahí ya, ya era después del, yo creo que ya era el tercer disco, no, ya era súper famosa Rubén, ya, y que le dijo Tere, no, pues entonces bajen esto, yo las invito, no, es que no puedo, ¿por qué? Porque si Sergio se entera, nos, nos, nos va mal, bueno, y dice, pues es, que le suban al, al este, al cuarto, no, que ya de cuenta no quiso, entonces cuando llego yo, me dice, háblate con ellas, tú que te llevas con ellas, yo me iba más que nada con Gloria, con Mari, que digo, aunque me encantaba, siempre había como mucho, mucha distancia, mucho respeto, entonces subo yo a la habitación, estaban las dos en una misma habitación, y ya me recibe Gloria de abrazo, y besos, y todo, sabes que, eso lo comenté una vez en un libro, que la veías retraída, la veías tímida, pero cuando tú encendías, le dabas click a tu grabadora, para grabarla, se transformaba, o sea, en el instante, se volvió, se convertía en otra, y entonces aquí ya les dije, oigan, pues vamos a comer, ya lo mismo, ¿no? Les dije, bueno, ¿por qué no pedimos? ¿por qué no pedimos al cuarto? Y este, no, y ya les dije, Sergio no se va a enterar, se los prometo, entonces ya con eso, esta, esta Gloria volteó a ver a Mari, y Mari dijo, que no, y Mari dijo, y Gloria dijo que sí, no, pues yo sí, y total, que ya que le subieron la carta, ya Mari también se animó, entonces, te daba ternura, porque estaban viendo la carta, o sea, sabes que tú, pide carne asada, con no sé qué, y yo pido esto, y te doy, y me das, este, y me das, este, tú, no acuerdo que tanto, pero me acuerdo que sí, era una carne asada, espagueti, este, todo, y entonces era, avisarle a Tere, y a Dina, a la empresaria, que estaba en la entrada, que en caso de que llegara, Sergio Andrade, pues avisara luego, luego, para, para que no se diera cuenta, que estaban comiendo en el cuarto, ¿no? Y entonces te digo así, o sea, comieron y todo, y esa noche, antes del, antes del palenque, este, Carlos Silva, digo, uno de los chavos que, que les manejaban las ventas, la Gloria, pues iba con ellas, entonces me dijo, oye, ¿qué crees? Ah, no, yo me encontré en el lobby a Sergio, y este me dijo, ah, ¿qué, y qué hace aquí? Que no sé qué, y entonces ya, este, al rato, llega Carlos, y me dice que llegó, y que se puso como chancla a Gloria, que le digo, ¿y qué hace aquí Rubén Aviña? ¿Quién lo invitó? Que le dijo, pues no sé, o sea, le invitó este, le invitó Tere, Tere, Tere Saldíaz, ellas conocían perfectamente a Tere, y que le dijo, pues sabes que hoy vas a dar, vas a dar el mejor show de tu vida, y dice, porque este nomás viene a ver qué, a ver qué saca, y supuestamente éramos amiguísimos, ¿no? Imagínate. Y entonces, haz de cuenta, ahí ya, para primera vez vi el show de Gloria Tere, pero ahora que está Mari, boquitas de, de moda, yo ahí descubrí algo, y se lo comenté a Tere, mi amiga, que las coristas creo que eran Mari y Aline, yo a Aline todavía no la conocía, y le decía a Tere que, haz de cuenta, Mari daba su show aparte, ¿me entiendes? y veías que mucha gente, que atraía la atención, ya sabes, iba con su pelazo, con sus shortsitos, un cuerpazo, pero ella, o sea, mientras Gloria cantaba, ella hacía movimientos, este, o cuando le tocaba intervenir, había mucha gente, o sea, que, que la atraía, y le digo, ¿sabes qué? Esta es así como para, para lanzarla, digo, porque a mí, la verdad, siempre me gustó más que Gloria, o sea, físicamente, y la voz, Mari cantaba, y canta precioso, entonces te digo, ya sabes, este, sucedió, sucedió eso, y otra vez, de que estaba haciendo la cadena, una vez, este, yo era amigo de, soy amigo de, de Delia Jaimes, la mamá de las gemelas, Ivonne y Bet, ah, claro, y ahí también, o sea, me enteré de muchas cosas, entonces una vez, Delia me contó, que también se las, se, se los encontró en, en otra ciudad de la república, y que, este, se saludaron y todo, entonces que ella estaba sentada en una mesa contigua, entonces que se dio cuenta que el único que comía era Sergio, entonces de cuenta pedía carne asada, era Sergio, y después lo que le quedaba se lo pasaba a Mari, o se lo pasaba a Gloria, y ellas realmente comían las sobras, este, de eso, y ya también, después ya me lo confirmó, me lo confirmó Aline, entonces de cuenta, todo ese tipo de cosas, que yo, que yo había visto, este, cosas que me contaba Cristal, porque al de cuenta Cristal no ve, pero es muy, es muy receptiva, es decir, Cristal tiene un sexto sentido, sí, ella me contó una vez, ella, cuando, ella venía de Acapulco, y ya, cuando ganó valores, este, se quedó a vivir en México, entonces primero se quedó su mamá, con ella, porque no podía ir sola, y después se vino una hermana, y ya después tuvo otra, otra asistente, que se llamaba Angélica, por cierto. Ok, y una tocalla. Sí, y entonces una vez, fueron a la casa de, ya después de, de cuentas, Cristal, mandó, este, mandó a volar a Sergio, cuando, cuando eran, artista, representante y pareja. Sí. Entonces, este, cómo estuvo, Cristal, este, le dijo, le, no me acuerdo, creo que Sergio Andrade, le mandó un cassette, pidiéndole perdón, y siéndole que, chantajeándola, ¿no? A Cristal, o a Cristal, que hizo ella, y que le dijo, pues, ¿sabes qué es? O, o creo que hasta le escribió una carta, o, no sé qué, y que le dijo ella, pues, ¿sabes qué? Ni modo, yo soy ciega, no puedo leer, así que tu carta valió. que le hacía Sergio, ¿no? Por ejemplo, a Cristal le encantaba usar minifaldas, y Sergio no le gustaba, porque quería que fuera la muñequita de pastel, con los vestidos largos, y todo. Entonces, luego ella no es por hacerlo enojar, porque en ese tiempo, Cristal rentaba una casa en Canal de Miramontes, y Sergio, ahí vivía, era casa de Cristal. Entonces, luego, para hacerlo rabiar, se ponía, este, minifaldas, y te dice, lo cotorreaba, y, este, le jugaba, y entonces todo el mundo piensa, ay, pobre Cristal, imagínate cómo, también la debe haber golpeado, no, le digo, aquí ella era la que se lo traía cortito, por. Oye, qué bueno, de todas una, siquiera Rubén, o sea, claro, es una historia, y fíjate que nos estás compartiendo el pre, a todo lo que, después se destapó, o sea, eres un hombre, Rubén, que de verdad es una joya poder conversar contigo, y, y, y tienes un montón de mensajes que el público en este momento está compartiendo, dice, Pilar García, buenas tardes, Angélica, muy interesante entrevista, ya había escuchado al señor Aviña, y me parece muy interesante su testimonio, felicidades. Luz María Garduño, escribe, excelente invitado, yo compré, en ese entonces, el libro de Alín, Olivia Trujillo, qué gusto, señor Rubén Aviña, felicidades, Angélica Palacios, dice Raquel Limón, excelente entrevista, bueno, pues, el público está fascinado de, de estar viéndote, escuchándote, cincuenta y más, muy buena entrevista, porque son muy interesantes todas tus anécdotas, Rubén, y, y además, eh, creo que podríamos, y te extiendo la invitación, para que nos puedas compartir mínimo una vez a la semana, y lo hago públicamente, porque eso no lo habíamos platicado, pero dado a todo lo que el público te quiere preguntar, saber, porque, eh, el público me está diciendo que incluso tú también tenías esta visión de adelantarte a tu época, de poder escribir un libro como el de Yuri, el que te, eh, sabías que Sergio Andrade quería a las gemelas y Bonibet, a Alejandra Ava, a los que quería él tener un semillero, y tú, te sabes todas, Rubén, todas te las sabes. Pues de aquella época, sí, y, y ahora, Rubén, a la distancia, el saber que todo esto que vivieron ellas, y que no hubo una denuncia en contra de Andrade, hasta este momento, ¿cómo lo, lo percibes? ¿Cómo recibes esa noticia? Pues mira, yo, yo, a mí siempre se me hizo muy raro, mentiras, a mí no me cayó el 20, incluso después de escribir el libro, para mí el libro, escribirlo, fue traumático, se me, se me dificultó mucho, se me iba la onda, no me inspiraba, no me salía, porque yo, yo sabía que esa historia que estaba contando, era la historia de Aline, pero en ese momento, lo que estaba yo narrando, estaba sucediendo, sobre todo, me, me acordaba mucho de Gloria, de Mari, y este, lo están viviendo, entonces fue así como traumático, fue para mí el libro que menos me gustó escribir, este, y, pero pues, Cosas de la Vida fue el que, el que me abrió, este, el que me abrió, fíjate, esta es una anécdota, sí, muy importante, que, a mí, este, yo, a por estos muchachos, Carlos Silva y Eduardo Leija, los que vendían a Gloria, ellos, una vez, este, la primera vez, te voy a decir, una vez Sergio me fue a ver a mi oficina, sí, él ya había lanzado a Aline, pero yo no la conocía, yo la conocí, una vez que fui a, fuimos a hacer un estudio fotográfico para la revista, en el estudio de Maritza López, que es la fotógrafa que hacía las fotos de los calendarios de Gloria, ok, entonces llegó Gloria y Maritza, y ya sabes, en el cuartito donde tenía, este, donde revelaba, tenías, este, esos como rollos, que eran diapositivas, y vi ahí las fotos, unas diapositivas de una niña, y le pregunté, este, y estaba ahí Gloria, me dije, ¿y está quién es? dijo, ah, esa Aline, es la, el próximo lanzamiento de Sergio, yo le hice la, yo le hice su imagen, pasó, y después cuando lanzan a Aline, yo no fui a entrevistarla, mandé una, una, este, una reportera de la revista, y la conocí, ya que la, la reportera, llegó, llegó la entrevista, yo siempre revisaba, checaba todo, todo el material, y la entrevistía, entonces una vez, me va a ver Sergio, a mi oficina, y da la hora de la comida, y este, y esta oficina, eran dos casas, que estaban en, una, en la calle, de tu cuarto tazo, y otra en la calle, de Sudervan, pero estaban, comunicadas, por letras, entonces cuando llegabas, tú, era como un laberinto, porque tenías, salías a un patio, subías a una escalera, y luego así, como recovecos, ok, entonces acompañabas tú, a la persona, para que no se fuera a perder, y esa vez estuvo Sergio, pues mínimo, estuvo una hora, platicando conmigo, en mi oficina, y salimos, hacía mucho calor, y entonces, este, vi que, que, llevaba una, una camioneta blanca, que iba manejando él, y había alguien, en la camioneta, ah no, porque todavía salió, y se asomó así, de lejos a la camioneta, dijo, ah sí, ahí está, le digo, ¿con quién vienes? dice, con Aline, le digo, oye, ¿y a poco la tienes ahí, encerrada, hacía calor? y, y vi que, que los videos estaban subidos, y me dice, sí, no hay problema, o sea, a ella les gusta eso, y entonces, nada más vi de lejos a alguien, ese fue nuestro primer compasión, y ya después, este, pasa, en el, bueno, sí, en el, años después, Sergio, ya en la colonia tabacalera, es así como comienza, tú ya leíste el libro, el de la gloria, por el infierno, sí, ah, pues ya es que comienza con un, una vez que yo voy a una cita, con, con Sergio Andrade, sí, y que Mario, que lo espero dos horas, y, que él pide las dos aguas de limón, y, una lavaja, y, este, y, y, que, que tú pides unas aguas, que el señor pide aguas de limón, y tú dices, que, que caballeroso, uno para él, y uno para mí, y resulta que no se las, se las sacaba él, y ni siquiera te dice, oye, gusta usted también agua, sí, pero dejó un chorrito, que yo vi que bajó, y oí una vocecita, pero yo después dije, no, que no puede ser, debe ser un gato, o un perro, este, pues yo me quedé, me quedó, eso, ¿no? y tengo varios años después, esto ya en el, ya debe ser el 95. Pero termina de decirlo, para que el público entienda, que bajas el vaso, y pensabas que era un gatito, ¿y quién era? No, pues espera, eso viene ahorita. Ah, ok, ok. Y yo me quedé ahí, o sea, ya después se me olvidó, dije, igual aluciné yo, oí mal. Viene el 95, o sea, muchos años después, que me hablan estos, los que vendían a Gloria Trevi, me dicen, oye, ¿quién crees que, que apareció, y yo, ¿quién? Alín. Digo, ah, sí, sí, se quiere lanzar de cantante, de solista. Entonces ellos querían manejarla, y me hablaron a mí, para que entrara con ellos, y hacerle una imagen, este, crearle un concepto, y demás. Entonces me citan, ellos vivían en la colonia de Nápoles, y me citan al otro día, en su oficina. Entonces llego yo a la oficina, y estaba Alín con su mamá. Entonces ahí por primera vez, vi de cerca, y en, y en persona a Alín, y entonces ella se levanta, y muy cariñosa, muy, me abraza y todo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, es que ya nos conocíamos. Y dice, bueno, tú no, yo te conocí, y más bien, conocí tus zapatos, porque una vez que fuiste con Sergio Andrade, a una junta, que hablaron de montar una oficina, tipo neoyorquina, yo estaba escondida, abajo del escritorio de Sergio, escribiendo un millón de veces, no debo decirle mentiras a Sergio Andrade. No, te nada más. Y fue como, se empezaron a coincidir, así como muchas, como muchas cosas, me empecé a encontrar respuesta, a muchas, este, preguntas, que yo, que yo ignoraba. Y te digo, volviendo a lo de, tu tocada y a lo de Angélica, una vez que Cristalba, te conocía, perdón, además para que el público sepa, que la persona que estaba abajo del escritorio, y que le habían pasado el vaso con, con, era, era Alín. Era Alín, exacto. Era Alín, precisamente. Y te digo, y ahí fue cuando, este, no, a los dos días, porque de repente ahí, yo lo que le decía era, vamos a hacer un buen estudio de fotos, con Blanca Charlet, con una fotógrafa muy buena que es, que es amiga mía, y este, y grabar unas maquetas. Entonces Alín me dijo que ella también componía, y tenía dos temas. Vamos a grabar unas maquetas, unas fotos, y así es como, pues nos damos a la tarea de buscar una disquera. Sí. O sea, pero ya es más fácil, cuando tú ya les llevas una imagen, el tipo de música, este, ya la maqueta es como si fuera ya el, el disco terminado, porque, aparte, lo, fuimos con un cubano que se llama Neiro Taño, que trabajó mucho tiempo con, con Francisco Céspedes, donde, a Francisco le hizo varios discos y demás, entonces era perfeccionista, era excelente. Entonces una vez que estaba, fuimos, Alín en ese entonces, era novia de Jorge Luis Pila, el actor cubano. Entonces íbamos, y estábamos afuera del, de la cabina, la mamá de Alín y yo, platicando, y yo ahí acababa de sacar la biografía de Yuri. Entonces me dijo la mamá, ay, fui a, no sé, pasó, no sé por dónde, y vi tu libro en este, en un aparador, y ahí salió, y me dice, oye Rubén, fíjate que Alín, quiere escribir su, un, un libro, quiere escribir su historia con Sergio Andrade, yo ya me imaginaba el tipo de historia, y me dice, este, y pues lo tiene atorado, pero ¿por qué no platican? Y a lo mejor, este, tú la puedes ayudar, o lo pueden hacer juntos. Digo, ah, claro que sí. Y entonces ya que salió Alín del, del, de la cabina, le dijo a la mamá, oye, le conté a Rubén de, de, del libro que quieres hacer, este, y entonces ya creamos que el siguiente sábado nos veíamos en casa de, en casa de ellas para, pues para hablar y, y demás. Entonces yo en ese, ah, no, en, sí, en ese tiempo yo entré a trabajar a, Azteca Digital, lo que después fue Azteca Novelas. Sí, claro. Y, este, y entre, más bien entré a trabajar con la señora Elisa Salinas. Claro. Una de las accionistas. Y Juan David, que ella entró. Como los esposos que estaban comandados para las novelas, ¿no? Ya estaban, ya estaban separados, ya estaban divorciados, pero él seguía trabajando con ella. Sí. No es cierto, creo que sí, ahí todavía eran marido y mujer. Sí, yo tuve oportunidad. Y de ahí esto fue. Muy, muy inteligente y muy, tú le podías proponer algo y ella era muy, muy ocurrente también, ¿no? Ah, no, no sabes, para mí Elisa Salinas es uno de los grandes personajes en mi vida. Para mí fue una mecenas. Mira. Porque me realizó muchos sueños, las que a mí se me ocurrían. Ella no tenía problemas de lana. Claro. Por ejemplo, te lo cuento un motivo. Esto fue, este, yo estaba sin trabajo. Sí. Entonces tengo un amigo que es director de un centro de estudios cabalísticos. Sí. Entonces una vez me hizo una limpia, me dijo, ¿sabes qué? Tienes cerrado el chakra de la garganta, que es el chakra de la comunicación. Entonces por eso no se te dan, porque eran así, ellas de cuenta, trabajos que ya se iban a dar y se caían. Entonces me decía, entonces imagínate que estás con una persona y has de cuenta que los chakras se enganchan como tentáculos de pulpo. Pero como el tío está cerrado, pues no hay, este, no hay recepción. Entonces él me dio una receta. Sí. ¿Qué haces con un caramelo? Y yo tenía que, yo ya sabía de Elisa Salinas por Rocío Vanquels, porque éramos amigos y ya ves que Rocío regresó a, estaba vetada en Televisa y regresó a Azteca a hacer este telenovela. Sí. Y por este, y por varias personas que me habían, el esposo de, entonces marido de Rocío Vanquels me dijo, con quien tienes que hablar es con Elisa Salinas. Es porque es una mujer que es muy poderosa y que tiene mucha lana. Y aparte es muy buena persona. Era la segunda persona que me lo decía. Entonces este amigo, te digo, el cabalista me dijo, quisiera, haces un trabajo con un, con un caramelo y este, y tienes que ir a casa de Elisa Salinas y dejárselo debajo de su cama. Si no puedes entrar a la, a la recámara en la sala, si no, pues en la cocina, si no en la cocina, pues en el patio, en el jardín. Si no sabes dónde vive. Pero déjalo a los rondes. Sí. Eso es suficiente. Entonces yo no sabía de Azteca Digital. Entonces yo pasé por Azteca, Fusco y desde Periférico, avientas el caramelo. Yo dije, o sea, y hay una cosa muy importante, que no tienes que voltear a ver dónde cayó. Tú te sigues y sobre todo nunca le quitas el papel. Entonces lo hice, esto fue un miércoles y el viernes, llego a mi departamento y me encuentro un recado de Eric Bond, el escritor, que acaba de entrar a este, a Azteca Digital, precisamente como director literario. Ok. Y entonces, yo ya lo había visto ahí, hice un proyecto de revista para Azteca. Ok. Y alguien me dijo, ve a hablar con Eric. Ah, no, no le decía esto. Era una cantante que se llamaba Renata, no sé si la ubicas, de la época de los 60. No, pues tú eres más joven. Que hace poco salió, que estaba en estado de calle y que la llevaron a la casa del actor. Una cantante que triunfó mucho con una canción que se llamaba Mi novio Juan. Ok. Que es como el antecedente de Gloria a TV porque ella también salía greñuda y con dos trencitos. Entonces esta amiga, ella, un día me habla y me dice, yo me hice un proyecto para una revista tipo TV y novelas, pero enfocada a TV Azteca. Porque TV Azteca no tenía medios que le hiciera promoción. Iban a empezar a hacer telenovelas y demás. Entonces este, se lo conté a Renata y ella un día me dijo que era muy amiga de Erick Bond. Y fíjate que hablando con Erick Bond, estábamos comentando esto que Azteca le hacen falta medios, revistas, porque todo pertenece a Televisa. Sí. Y le conté a tu revista, entonces te quiere hablar. Pero no sé si le puede dar tu teléfono, amigo, por supuesto. Entonces me habló Erick Bond, que no sabe si él es sordo. Entonces él se tiene que poner, habla contigo por teléfono, pero en una extensión tiene que tener a su secretario o alguien que le haga, porque él te lee los labios. Entonces ya hablé con él y me dijo, pues mira, tráeme el proyecto. Tenía yo un Domi y me dio su dirección y me vi atrás del Cine Bella Época. Fui y se lo llevé. Y entonces me dijo, uy, no, esto va a ser un trancazo. Y me dice, mira, yo soy muy amigo de Elisa Salinas. Entonces ella me dijo, tiene mucha lana, es una mujer muy visionaria, se lo puedo llevar directamente a ella, pero el martes tengo cita con Ricardo Salinas. Entonces tú dime a quién se lo llevo. Y le dije, no, pues a Ricardo. Y entonces ya me habló el Marx y me dijo, no sabes que te felicito porque tuviste mucho éxito. Este, le habló a fulano del tal y dijo, te van a poner en contacto contigo para hacer esa gran vista. Pasa. Y ya después, él entra, él ya estaba trabajando en Azteca, entonces me habla y este, y me dice, cuando hice lo del caramelito, me habla, fue el miércoles, el domingo, el lunes me habla y me dice que, que me, que quiere hablar conmigo, que vaya a ver. Entonces ya voy a lo que eran los estudios de América, donde estaba ella, los estudios de Azteca Digital, de Azteca Novelas. Y entonces ahí, este, me ofrece trabajo. Y este, me dice, pues sabes que quiero que trabajes conmigo, les decía, yo llevaba ya como tres años y pico sin chamba. Y dije, no, pues lo que sea. Sí, pues que no hay carácter. Me enseñan las, te digo, tú como escritora vas y ya, mandes y, ahorita te, ahorita te, te paso bien la, la receta. La receta. Es muy, es muy efectivo. Y te digo, entonces hacen, hacen presentaciones de las telenovelas, de cuenta, estudios, este, socioeconómicos, sociológicos, y demás, en unas carpetas, este, así grandotas. Y yo le pregunté a Eric, ¿y esto para qué lo haces? Para las juntas de consejo. Para decidir si se va a hacer o no una, tal o cual telenovela. Ajá. Y este, y entonces, este, me dije, entonces, yo te propongo que hagas esto, que me hagas esto. Le dije, ¿sabes qué? Es que esto es un rollo, estar viendo gráficas, que no entiendes. Yo le haría algo más visual, que tú puedas ver en diez minutos, con imágenes. Entonces, me dijo, me encargo cinco novelas. Una de ellas era La Chacala, que querían que hiciera Lucía Méndez. Mira. Pero él quería esto para un, esto era un lunes, y quería el miércoles, la de La Chacala. Y entonces le dije, no, ¿cómo? O sea, no me va a dar tiempo, este, de hacer esto. Pero dije, no, sabes que llevas cinco años sin trabajo, entonces no puedes decir que no. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe? Entonces, de cuenta, ya quedamos otra vez, me, se me va la luz. Ay, ya, ya regresa. Este, totalas de cuenta, me han mandado la gente de él. Al otro día fui, porque me iban a presentar a una diseñadora de Azteca Fusco, y él me puso un equipo de dos chavas, un chavo, que me iban a pasar todo el material que yo necesitaba, que eran disquets, ahí todavía no eran, este, disquets con la sinopsis de la, de la telenovela, este, entonces yo tenía que armar, armar, una, una presentación, por lo pronto de la chacala, y luego seguían otras tres. Entonces, total que estos, este, tipos que me puso él, este, quedamos, de hacerlo, con un diseñador, que también me, me pusieron ahí, y el miércoles, o sea, el día siguiente tiene yo que presentar la, la presentación, entonces le habló al japonés, al diseñador japonés, me dice que no le mandaron ningún material, confidencial, les, les hablo yo a una de las chavas, digo, oye, ¿qué pasó? ¿no le llevaron, este, el material? No, pues es que es material confidencial, y mejor tú nada más, este, haz los logos, y unas viñetas, le digo, oye, hasta donde yo entendí, ustedes van a trabajar para mí, yo soy el que doy las órdenes, no ustedes a mí, totales de cuenta que le hablo a Erick, no estaba, le platico a su secretario, y me dice, mira Rubén, más rápido todo esto, házmelo en una carta, y ahorita que llegue Erick, le doy la carta, y es más fácil, entonces lo hago, y al rato me habla Erick, me dice, sabes que Rubén, no te preocupes, o sea, yo sé cómo son estas cosas, fíjate que curiosamente, acaban de, de hablar Lucía Méndez, que no llega este, mañana, que viene hasta la próxima semana, entonces tienes de aquí hasta el domingo, para hacer la, la presentación, y entonces ya con calma, me fui con él, y me dijo, ya está, como tú propusiste, con, sin gráficas, con más imágenes, y demás, entonces, este, me voy con el diseñador, entonces quedó una cosa muy parecida, que era como un tríptico, y esto, haz de cuenta, yo dije, pues me voy a trabajar con Elisa Salinas, pero por lo menos, voy a trabajar ya en Azteca, ¿no? Y, él, al lunes siguiente, me habla, y entonces me dice, oye Rubén, ¿qué crees? Pues que ya no vas a trabajar conmigo, le digo, ¿por qué? Dice, porque fíjate que, esta semana, que pasó, corrieron a 60 personas, de Azteca Digital, y hoy lunes entró, como vicepresidenta, la señora Elisa Salinas, entonces, le enseñé, el, la presentación que hiciste, y déjame decirte, que se le cayeron los calzones, y te quiere conocer, entonces, te voy a hablar su asistente, para hacer una cita, una cita contigo, y, este, y ponerse, ponerse de acuerdo, oye, me das, un minuto, nada más, tocando la puerta. Ah, sí, 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 y ya, y también ya nos despedimos, para que puedas hacer, oigan, voy leyendo comentarios, que el público está aquí, ya llevamos una hora, treinta y cuatro, no pensé que íbamos a durar tanto, Vicky Herrera, que pase la receta, tengo años sin trabajo, de Yanira G, pasen la receta del caramelo, oigan, si ustedes quieren que invite a Rubén, a Viña, a este canal, en otra sesión, para que nos hable, de más anécdotas, y más temas, dejen por favor, su comentario, debajo del video, porque tiene un montón de anécdotas, no solamente de Gloria Trevi, de Sergio Andrada, del llamado clan, nos falta todavía hablar, del libro de Aline Hernández, nos falta hablar, del libro de Yuri, nos falta hablar, del libro, ¿cómo se hace una estrella? que fue el primer libro, de Rubén, Naviña, con todo este, pues con todo este conocimiento, que él recibió, de Estados Unidos, entonces queriéndola aplicar, aquí en México, hay otro que era, magia, y desencanto, todas las anécdotas, que tiene con Cristal, y además, el que nos pueda revelar, también, si ustedes, se han dado cuenta, a lo largo de la entrevista, dice, bueno, si me enteré de otras cosas, bueno, aquí también me enteraba, de otras cosas, es que, en serio, como se los dije, en uno de mis videos, el periodismo de espectáculos, en los años ochentas, era más discreto, era un periodismo, todavía, más conservador, el día de hoy, soltamos todo, uy, ya Rubén, ya se fue, déjenme decirle, que si se puede, volver a conectar, ya se fue, déjenme decirle, para que se despida, oigan, la verdad, es que no me había pasado, que un entrevistado, contara tan sabrosa, la información, él es Rubén Aviña, que de verdad, si usted quiere, que le extienda la invitación, a Rubén, porque hay tantas anécdotas, que compartir, los libros, que ha escrito, usted sabía, que la gloria por el infierno, era el libro, que a él, no le gustó, así de decir, ay, es mi best seller, no, pero si lo es, o sea, es con el libro, con el que todos, Rubén Aviña, que fuerte, vendió de inmediato, más de doscientas mil copias, el señor, es un fregón, y además, tiene, les decía, el de Yuri, su primer libro, cómo se hace una estrella, tiene magia, y desencanto, sé perfecto, y usted aquí, lo ha visto en la entrevista, que habló, de la mamá, de las gemelas, y Bonnie Beth, hay varias anécdotas, con las gemelas, y Bonnie Beth, qué relación, tenía Sergio Andrade, con Alejandra Ábalos, por qué quería, en sus filas, también, a Lucerito, y Alejandra Guzmán, hay tanto, que compartir, verdad, Aviña, cómo estás, ya regresaste, hola Rubén, sí te veo, Rubén, 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 hola Rubén, sí te estamos mirando, alguien por favor, avísenle a Rubén, Rubén, ya te estamos mirando, ahí ya, ahí me escuché, sí, le estoy contando al público, que se nos fue el tiempo, muchísimo, llevamos ya casi, dos horas, una hora, con cuarenta minutos, hablando, compartiendo, el público dice, que regrese a hablar, de sus libros, de cada uno, de sus libros, dice Tere Becker, Teresa, escribe, que nos dé la receta, del dulce, por favor, todos quieren, los, la receta, Judit, escribe, sí, queremos que lo invites, una vez por semana, qué dices Rubén, escribe Elizabeth Hernández, me encantó, ya me escuché, ahí estás Rubén, ¿ya me escuchas? sí, sí te escucho, tú a mí, tú a mí, ¿me escuchas? ahí estás, ¿no? sí, perfecto, oye Rubén, ¿qué dices? ¿aceptas una, una siguiente, ahora sí, una siguiente entrevista, para hablar de tus libros, de las anécdotas, y de tanta información, eres una enciclopedia, del espectáculo Rubén Aviña, no, pues no tanto, porque ya de, de los noventas para atrás, sí, pero ya de los nuevos, ya no, ya no estoy tan enterado, no hombre, pero la verdad, esa época, en donde había, grandes estrellas, reconocidas, en donde, un Raúl Velasco, donde Televisa, donde todo este sistema, creador de estrellas, el que tú te hayas ido a Estados Unidos, a prepararte, a tener el conocimiento, y llegar a México, y lograr tus proyectos, eso es una bendición Rubén, que tú tienes, y además, hoy en día, si se lo cuentas al público, igual, quizás, más adelante, puedes tú crear, hasta tu propio podcast, Rubén. Pues es lo que ando viendo, precisamente. Pues no te tardes, aquí nosotros te vamos a echar porras, aquí te vamos a echar porras, para que te sigan, y para que estés tú, y si me lo permites, te extiendo la invitación, para una, siguiente entrevista, Rubén, a mí, de verdad, eres una persona, que admiro, que respeto, que tienes una, cultura bastante amplia, del mundo del entretenimiento, y eres un referente, del periodismo de espectáculos, y, y te agradezco mucho Rubén, que te hayas tomado el tiempo, de, de poder atender, esta llamada, y esta entrevista. No, pues al contrario. Si me escuchas, ¿verdad Rubencito? Ahí estamos, ¿verdad Rubén? No, pues al contrario, el agradecido soy yo. No, Ha sido un placer. Oye, Rubén, no sé cómo ando tiempo. sí te escucho, ¿tú no me escuchas? Sí, ya te escucho. Si es lo que te digo, son los problemas. Es el internet, ¿verdad? Ya creo que no me estás, escuchando del todo. Ahí. Mira, te voy a leer un comentario, que dice, Norma Villarreal. Sí, una enciclopedia. Sí, te escucho bien. De repente, sí, como que palabras, como cortadas. Ok, ahí ya te escucho. Mi novio esa, si tiene tanta sabiduría, por favor, inviten muchas veces. Oye, tienes mucho reconocimiento, cariño, y muchos mensajes positivos para ti, Rubén. Mira, ahorita ya no te oí. Ah, Rubén, eh, espero que puedas aceptar mi, 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 mi invitación en una próxima sesión. ¿Quieres, eh, ahí ya me escuchas? Ya no sé si me escuchas. Sí. ¿Sí? Sí, sí te escucho perfectamente. Ah, ok. Rubén Aviña, ¿por qué crees, eh, para cerrar la entrevista, ¿por qué crees que las chicas del Clan Trevi Andrade hasta este momento, eh, no denunciaron directamente a Andrade? Mira, yo, yo creo, este, por ejemplo, en el caso de, de Alin, que es con la que más cercanía tengo, el libro precisamente se iba a utilizar como una denuncia de hechos para, para levantar una, una demanda, pero yo no sé de términos legales ni mecanismos, entonces no sé por qué Alin no, en ese tiempo no, no levantó una demanda. O sea, salió el libro y todo, y ya de acuerdo, yo, yo, yo como digo, porque dicen, este, es que Karina, ya por fue la que detonó, no, el que detonó, todo esto, fue el libro, La Gloria por el Infierno, y desactivó, desactivó, este, lo que está, es como me dijo hace poco, María Raquenel, dice, yo al principio, este, o sea, se me hizo mala onda, cuando supe del libro, porque por culpa de ese libro, yo fui a dar a la cárcel, me dice, y yo pensaba, como Rubén, que era tan amigo de mi mamá, que platicaba tanto, que, que era amable conmigo, cómo se atrevió, le digo, pues, sabes que, no es que yo me he atrevido, yo fui un medio, así es, es la historia de Aline, y Aline es la que está contando la, la historia, no yo, así es, entonces, este, entonces, gracias a ese libro, los papás de Karina y Apur, es que se dan cuenta, de lo que está viviendo Karina, y ahí es cuando, sí, ya viene la primera demanda, en serio, ¿me entienden? Y ahora, lo que, lo que está sucediendo, ya lo entendí yo, es que, en México, tú sabes cómo es el, el sistema jurídico, ya ves cuántos años, van de la, de la demanda, que puso Gloria Trevi, contra Pati Chapoy, y Ventanea, Creo que desde, desde 2008. Sí. Y entonces, aquí entran en juego, pues, no sé, influencias, dinero, este, manejos, este, algo, ¿no? Sí. Y en cambio, según sello, allá en Estados Unidos, sobre todo en, en Los Ángeles, es más, este, es más efectivo. Y aparte, creo que, que esta variante de la ley, de que tú puedes, este, presentar la denuncia, años después, este, creo que no hay límite para presentarla. Y estas dos chicas, o sea, fueron, este, fueron abusadas en, en, en Los Ángeles. Entonces, por eso levantaron, este, la, la, este, la demanda, ¿no? Por eso, fíjate, a mí de repente me da risa, porque, yo me acuerdo, que en aquel entonces, cuando salió, cuando yo estaba escribiendo el libro, no, después de, de escribir el libro, a mí me habló una muchacha, que me dijo que hablaba de parte de Gloria Trevi, que Gloria Trevi quería saber si podría hablar conmigo, que claro que sí, por supuesto, y quedó de, hasta que acabamos en una fecha, una hora de que se iban a comunicar conmigo, nunca se comunicaron. Entonces, yo en ese tiempo era amigo de Fernanda Familiar. Sí. En ese programa de radio. Y entonces una vez, ella me dijo, este, ay, no, este, cuando hables, este, con Gloria, grábalo, y lo pasamos aquí en el programa, yo ni sabía que me, que me quería pedir Gloria, o para qué quería hablar conmigo, nunca se hizo. Entonces una vez que, que vi, también por ese tiempo, a Fernanda Familiar me dijo, ay, no sabes que lo de, lo de Gloria Trevi, el, ya no da para más. Ya, eso, eso ya se murió, ya, a nadie le interesa. Y ahora lo que me sorprende, que pasaron 25 años, va a salir la redición, la redición del libro, con un, con un agregado, y este, y empecé yo como a revivir, lo mismo, entiendo, o sea, lo de las entrevistas que te hablen, como si hubiera sido algo reciente, ¿entiendes? Cuando ya se hizo todo, entonces, ahora, antes de, de entrar contigo, estaba yo pensando que, yo antes tenía todo confuso, entonces ahora lo veo todo como más claro, o sea, lo que puede pasar, y lo que no, lo que no puede pasar. Y yo me acabo de enterar también, o sea, por una periodista que, que me escribió, que hay no sé cuántas asociaciones, este, feministas, o en el que es de, de diferentes países, que ya se unieron a la, a la demanda de estas dos, esas dos chicas, y yo, casi te puedo lograr una cosa, que Mari Boquitas, también se va a unir a esa, a esa demanda. Yo creo que sí, Rubén, y ojalá que todas las personas, que están en ese tenor, pues puedan señalar al, al responsable, ¿no? Ahora, Mari Boquitas, pues es una de las, que también están demandadas, y ya dije, que recibió la notificación, a ver en qué termina todo este, este tema, ¿no? Rubén, 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 creo que ya se quedó ahí, pasmado Rubén, ya no me escucha, o no, sí, se pasmó la imagen, es que está fallando internet, quizás, en este momento, Rubén, déjenme mandarle un mensaje, sí, porque se, se está pasmando, ya no lo veo, se fue, Ginesa escribe, qué bueno que ya demandaron, Teresa López, qué rico platica el señor, a Viña, sus historias y anécdotas, mis respetos para tan excelente memoria, que regrese, muchas gracias, Sandra Méndez, gracias por este programa tan completo, qué linda, muchas gracias, realmente los invito, a que usted forma parte de esta comunidad, en mis cuatro canales de YouTube, estamos transmitiendo simultáneamente, multimedia 7, Angélica Palacios Real, suéltalo aquí, comunicamos emociones, ojalá que el señor Rubén, Rubén Aviña se pueda conectar otra vez, para despedir el programa, Lulú, Franklin, me encantaría saber más, y más de sus historias, la verdad es que es muy buen conversador, Rubén Aviña, es un periodista, de un oficio, excelso, y que ya llegó Rubén, para, para despedirse, para colmo, se fue la luz, no, no, lo bueno es que llegó luego, qué bueno, Rubén, pues algo que quieras compartir, para despedirnos del programa, no, pues nada, que, más que nada, el agradecimiento, yo he dicho, he visto muchos, programas tuyos, y te voy a dar una, una primicia, que en este, en esta nueva edición, de este, de la gloria por el infierno, viene un agregado, que es, qué pasó después, a raíz del libro, todo lo que sucedió, año por año, mes por mes, este, todo, con todas las chicas, con, ventaneando, con este, Alín y todo, y cerramos en el 2002, con un, con una nota tuya, ah, mira, no, perdón, en 2023, tal fecha, Angélica Palacios, demuestra, que la, que la demanda de Gloria Trey, contra Chumel Torres, no procede, algo así, algo que, que, que publicaste, porque ya teníamos que cerrar, el texto, para este, entonces, alcanzamos a ponerlo, de las chicas, que demandan, y ya la, la última actualización, fue la tuya, oye, pues, muchas gracias, por, por tomarme en cuenta, querido Rubén, es, es para mí, un gusto, de verdad, eres uno, de los periodistas, que yo admiro, que respeto su trabajo, trabajo, que, además, tienes una memoria, increíble, y que, me siento, la verdad, muy honrada, de que te tomes, esta diferencia, y que me brindes, un espacio, de tu agenda, y poderlo repetir, Rubén, yo encantada, de tu casa, y puedes, tú llegar, el día que gustes, me encantaría, seguir con la conversación, si tú me lo permites, está la invitación, porque la gente, está, con el furor de, quiero saber más, Rubén, por favor, este, cómo te conectas, por favor, síganlo en sus redes sociales, ¿cuáles son Rubén? Mira, en Twitter, estoy como, Rubabi, R, U, B, alta, A, B, chica, y latina, en Instagram, estoy como, Rubabi, 2020, o sea, 2020, en Facebook, estoy como, Rubén, a viña, y, ¿cuál otra? Pues, nada, sin Instagram, en Twitter, estoy, como Rubabi, también, ajá, esas son, son, son todas las, exactas, oye, Rubén, pues, pues, entonces nos ponemos de acuerdo para agendarlo, si nos lo permites, la próxima semana, y, y platiquemos de, de tantas anécdotas que, que tienes que compartir, que hay una muy interesante, para mi gusto, es, el punto de vista de Rubén Aviña, tras, después de escribir el libro, y obviamente promocionar, que tienes ahí ya un complemento, ¿para cuándo va a salir este, esta nueva edición de tu libro? Mira, mira, esto no, este, no sé yo todavía, porque esto lo está manejando Aline, entonces, yo sabía que ya en estos días, ella había decidido que ya estos días, este, sale, o no sé, igual esta semana, la, la próxima, pero ya, ya no tarda, y vienen otras, otras sorpresitas, bueno, pues aquí nos vas a contar, querido Rubén, claro que sí, oye, te felicito, te agradezco, mucho, eh, tu tiempo, y que se repita, querido Rubén, claro que sí, aquí, aquí estamos, te abrazo con cariño, Rubén, igualmente, igualmente, muchas gracias, gracias a todo el público, que se conectó, sigan al señor Rubén Aviña, estén pendientes de sus publicaciones, tienen más sorpresas, y también esperamos tu podcast, que con mucho gusto, el día que lo tengas listo, aquí lo platicamos, claro que sí, muchas gracias, un abrazo Rubén, gracias a todos por conectarse, hasta la próxima, gracias, y bye, gracias por sintonizarnos en, suéltalo aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros, callan, hasta la próxima, multimedia 7, comunicamos emociones, multimedia 7, 7, comunicamos emociones, multimedia 7,